Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por estar acá. Siendo día festivo, confiamos que esta charla que vamos a tener con ustedes el día de hoy sea de beneficio en algún sentido. El propósito de esta charla, y antes de empezar, le quiero dar las gracias a mi colega, amiga, a veces Martirio y demás, Gabriela. Mil gracias, Gabriela, por estar acá, por acompañarnos. Gracias, Karencita. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, contigo. Muchas gracias, y muchas gracias a propósito por haber dicho que sí, y esta idea algo, es que no creo que sea una idea loca, el empezar una convención que la vamos a hacer en tres países, cuando mucha gente dice, no, haz solo una, haz solo una, hazla en México, que es el sitio más central y que la gente viaje a México, hazla en Estados Unidos para que todo el mundo se descentralice. Y nosotros decimos, no, y nosotros decimos, no, dijimos, ¿saben qué? No, llevemos a que a la gente le quede más fácil, a que no les toque viajar tanto, a que sea más, económicamente, más guiable, y hagámoslo entonces en tres diferentes países y así seguidos, lo cual yo me imagino que en la época de marzo, abril y mayo, de nuestras agendas y nuestro corre-corre por el mundo va a ser bastante intenso pero bueno, gracias por unirte a ese propósito, a esa idea. Claro, sí, estoy feliz, ¿sabes? Estoy feliz, este bueno, empezamos con Colombia, ¿no? En marzo Ya, Colombia, ya más que, a mí me causa mucho, siempre me ha causado interés pero ahora es como, ¡oh! Yo siento que yo estaba celebrando Navidad y Año Nuevo hace una semana y ya otra vez estamos en Navidad y en Año Nuevo, o sea que este año fue tan rápido que se decían, ya estamos otra vez en Navidad ya estamos otra vez empezando otro año entonces, marzo que vamos a empezar en Colombia, ya es a la vuelta de la esquina, ahorita decimos uy no, marzo, faltan todavía no sé cuántos meses va a estar a la vuelta de la esquina, en un ambiente cerrar de ojos, cerrar de ojos vamos a estar con nuestro primer evento en Bogotá, en Colombia Te digo, tu estómago y corazón están totalmente emocionados de este evento histórico de acuerdo y además, obviamente el tema de estar con ustedes de conocerlos frente a frente de compartir todos estos momentos con ustedes es obviamente lo que nos tiene más emocionadas a Gabriela a Gabriela y a mí es eso es el poder compartir con ustedes entonces les voy a contar un poco vamos a empezar a contarles un poco yo desde mi perspectiva Gabriela va a dar la perspectiva de ella para que oigan todas las versiones de los hechos buena suerte ¿por qué decidimos hacer los eventos en vivo? primero porque yo sé que he estado en deuda con muchos de ustedes no decirles con todos que a través de los años siempre han dicho bueno, ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? ¿cuándo podemos tener algo presencial? ¿cuándo podemos conocernos? ¿cuándo? y y ya digamos que como bien saben los últimos años han sido bastante intensos para mí precisamente por el cambio al programa nuevo por el cambio de de temática por el por la actualización y la la renovación que le hemos dado al programa de coaching han sido han sido unos años que antes de sacarlo en vivo eran meses y meses y meses de testeo de pues obviamente yo entrenarme yo explorar esto yo reflexionar buscar cómo podía realmente tener un entendimiento suficiente como para poder compartirlo con otros y ya luego entonces fue a empezar a hacer coaching mejor dicho le hacía coaching hasta el gato el gato que pasaba venga le cuento acerca de los principios el señor portero el señor al señor que estaba en el centro comercial lo que fuera para cada vez solidificar más esto para poderlo compartir con ustedes entonces obviamente en ese periodo yo no podía digamos que mi prioridad era esa y por ende no podía programar eventos o salir a eventos además porque yo en ese momento decía eventos hablar de qué exactamente si yo estoy en un momento de transición además mi objetivo siempre fue cómo les puedo transmitir esto ya mismo a todos ustedes de una forma que tenga sentido de una forma que sea utilizable por ustedes entonces ya cuando esto está solidificado ya cuando el nuevo programa está ya cuando todo eso está digamos andando y sólido ya puedo decir bueno yo les yo les he hecho una promesa desde hace mucho tiempo voy a cumplirlas vamos a a visitarlos en vivo vamos a tener la posibilidad de hacer algo presencial que siempre me ha encantado porque hay una dinámica diferente y se crea una magia diferente a la que se crea con estos entrenamientos virtuales ahora yo nunca hablaré mal de lo virtual porque lo virtual nos permite que en un momento como este tengamos personas como acabamos de ver en todas partes del mundo Argentina Chile Panamá Costa Rica Colombia España Estados Unidos todos en un momento además de todo lo virtual nos permite que ustedes puedan repasar y repasar el material y volverlo a ver y darse la oportunidad de reflexionar sobre ellos y volver otra vez a verlo entonces hay unas ventajas enormes para lo virtual y a la vez también hay una magia especial en lo presencial por eso tenemos que llevar esto y vivir esta experiencia que para mí es el siguiente nivel de todo lo que ustedes han venido haciendo es vivir esta experiencia ahora algunas personas me preguntaban me preguntaban nos preguntaban por correo que cuál iba a ser la temática que cuáles iban a ser los segmentos que íbamos a hablar yo decía nosotros no podemos ver esto como bueno mira el primer día vamos a mirar en la mañana vamos a explorar esto en la tarde vamos a explorar esto esto lo tienen que ver como un paquete en mi forma mi opinión es tienen que verlo como un paquete toda una experiencia que vamos a crear conjuntamente aunque el valor no va a estar en una de las charlas que entran una de las charlas después del almuerzo del día 2 esa charla esto no es como una convención en el sentido clásico una conferencia en el sentido clásico que uno mira cuál es el temario esta persona va a hablar de esto entonces a esta charla si asisto y en la otra si me voy a la piscina no que Colombia o México vayamos a la piscina a esta charla si me voy a a dar una vuelta por el lado no porque es toda una experiencia para mí es como un paquete de algo que es como una película uno entra a una dimensión diferente de su día a día a una dimensión de exploración que es una experiencia en sí misma entonces no es ah los primeros 15 minutos de la película van a tratar de esto y los siguientes 15 minutos de esto entonces cuando algunas personas nos preguntan bueno cuál es la temática específica cuál es la programación del día a día no vamos a tener una respuesta les vamos a poder dar y como lo vamos a hablar en un momento vamos a darles una como una idea general pero también va a ser lo que el grupo necesite lo tenemos claro nosotros ya planeamos con Gabriela nuestros momentos de preparación para los eventos que son muchas horas de Gabriela y mías reflexionando dándonos el espacio para volver a darle una nueva mirada a esto dándole el espacio para verlo de una manera fresca y de una manera más concreta ya tenemos lo que les digo ustedes lo que van a ver al aire va a ser el resultado de muchas horas anteriores de preparación de exploración y demás y esto va a ir evolucionando pero también es una exploración en cuanto a al entendimiento más no a la especificidad de lo que vamos a tratar en la primera hora en la segunda hora y además porque eso lo vamos a tomar de ustedes lo que ustedes vayan necesitando lo que ustedes no estén viendo lo que ustedes quieran profundizar más la gran ventaja que tenemos y para mí la gran diferencia de un evento como estos a un evento de los que hacía anteriormente es que siempre estamos hablando de lo mismo siempre va a ser una forma diferente de facilitar esto para que ustedes puedan ver eso mismo para que se oí de algo en ustedes estamos hablando como de lo mismo entonces no es que ah no ellas ajustaron un poco la temática entonces me perdí que no hablaron de no sé qué siempre vamos a estar hablando de lo mismo entonces eso de que hay una magia especial en lo presencial de que vamos a ir a eso se va a convertir en una experiencia viva en tiempo real con ustedes y que además lo presencial también nos permite y no sé cuántos de ustedes asistieron a la cumbre por ejemplo el mundo en bienestar de principios de noviembre y asistieron los tres días seguidos cuando uno se da el espacio de decir bueno voy a parar mi día a día voy a dedicarme tres días y medio consecutivamente intencionalmente a esto también hay una magia hay una magia impresionante por el poder de concentración de ese espacio que se crea de continuidad de momentum hay algo especial en eso no es lo mismo que yo iba a una clase de algo la próxima semana continúe en otra clase lo mismo la otra semana al estar todos concentrados tres días y medio con esta intención con la interacción de todos con la facilitación nuestra pero también lo que aporta el grupo como tal eso es un tema muy impactante digamos que si uno lo si uno hubiera bueno si yo hubiera el mismo contenido separado en diferentes clases virtuales el impacto que puede tener esto el impacto que tiene el formato que estamos poniendo a disposición de ustedes es de acá se multiplica muchísimas veces porque hay muchos elementos nuestro estado de ánimo nuestra disposición de estar ahí el contacto con otros seres humanos en lo mismo bueno no sé Gabriel ¿tú qué tienes para compartir? ¿Sabes qué? Es muy interesante el oírte hablar porque siento que que es verdad siento que es una realidad ¿no? Yo acabo de regresar de España de trabajar con un hombre que se llama Jack Pransky Jack Pransky ha estado en esto desde el 93 en 1993 y él y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos ¿sabes? no mucho realmente no mucho pero el primer punto que a mí me emociona es esto de la magia de la co-creación ¿sabes? la co-creación entre nosotras que estamos dispuestas y nos hemos comprometido y también la de ustedes ¿no? de participar y que siento que me fascina la palabra que usaste que fue magia que se crea algo que surge en el momento y que surge de todos ¿no? de todos los participantes incluyéndote a mí a ti y a mí y que de alguna manera porque todos tenemos sabiduría la contribución de todos los miembros de este grupo enriquece esta experiencia de una manera muy muy especial y hay ¿sabes? que hay algo maravilloso en tener esta esta capacidad de conectarnos virtualmente es algo maravilloso y también es maravilloso el poder estar tocando ¿no? estar cara a cara en vivo y en directo con otro ser humano entonces eso es uno de mis de mis puntos que me emocionan que me anhelan estar con todos ustedes contigo ¿no? porque a pesar de que trabajamos juntas mucho y hablamos juntas que hablamos continuamente ¿no? de que oye y nos preparamos y todo esto lo que sé es que es diferente que tiene un poder de impacto especial y mágico el otro punto que me fascinó que hiciste es el segundo punto de tener ese tiempo y ese compromiso de que creamos este espacio ¿no? y de que estamos aquí juntos y tener esa libertad tener esa libertad de tener el espacio y sabes que cuando yo estaba trabajando con el condado de Santa Clara yo iba a muchos entrenamientos a muchos entrenamientos que tenían que ver con cosas legales a ética cosas técnicas ¿no? y una de las cosas que me interrumpía mi aprendizaje es cuando estaba por ejemplo hablando de leyes ¿no? y de ética y que me decían ok tenemos que tenemos que cerrar esto porque tenemos que terminar tenemos que terminar el programa y bueno movamos ¿no? al siguiente punto y sabes que yo sentía como que había una interrupción en algo que yo estaba viviendo algo que yo estaba aprendiendo porque había como un apúrate 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 ¿no? y una de las cosas que yo sé que vamos a hacer es que vamos a a tener tiempo que no queremos que la agenda dicte lo que estamos compartiendo sino realmente el espíritu de aprendizaje de todos ¿no? y eso siento que es un punto muy importante creo que tanto tú como yo queremos servir ¿no? y este y aportar al grupo y no a la agenda y si hay en algún momento algo que surge que es importante para el grupo que eso se va a honrar ¿no? y no esta idea de que bueno ya son las tres y media dejemos esto y sigamos con el siguiente punto entonces siento que tenemos un compromiso tú y yo muy importante de realmente escuchar la sabiduría de cada una de las personas y del grupo como guía para desarrollar una agenda en ese momento entonces eso es lo que me surge Karen me encanta eso porque es yo les puedo decir que esto no va a ser un evento a los que muchos de nosotros estábamos acostumbrados y y el que ese espacio en el que vamos a tener contacto y cuando lo hablamos con Gabriela decíamos con Gabriela pero ¿cuál es la magia de hacerlo de hacer esto en vivo? que también las intervenciones de las personas van a nutrir no es solamente lo que nosotros vamos a facilitar es lo que la persona en el receso te acaba de comentar acerca de lo que acaba de ver es lo que la otra persona hizo una pregunta en ese momento y vamos a explorar eso y a mí me ha pasado muchas veces en estos eventos que es tener ese espacio que alguien levanta la mano y diga mira ¿sabes qué? es que en mi caso llega yo no sabía cómo articularlo pero eso también es mi caso entonces hay un tema de como bien Estela lo dice el concepto de Mastermind es el cuento de mentes maestras es eso que estamos aprovechando esa inteligencia sabiduría de todos en pro de nuestro propio de nuestro propio crecimiento en pro de nuestro propio bienestar ¿verdad? a mí me encantaría preguntarles y ya voy a contestar las preguntas igual ahora disparen y disparen con todas las preguntas que tengan al respecto con todo lo que quieran saber al respecto de este tema yo les quiero compartir nosotros hemos llamado estos eventos y en cada país vamos a hablar de dos eventos vamos a hablar de la convención y vamos a hablar del grupo intensivo lo hemos llamado claves para el bienestar y la plenitud ¿por qué? esa va a ser la temática la temática va a ser lograr explorar y poder tener una experiencia más viva más intensa acerca de nuestro bienestar y con bienestar nos estamos refiriendo a dame las herramientas para lograr esto dame las herramientas para siempre sentirme bien y yo he estado en miles de eventos que son así bueno entonces tengo que hacer uno, dos, tres y hacer esto y a la semana otra vez estoy ese rararade y entonces piensa positivo y visualízate no que haya algo malo con ello sino que cuando está está sostenido como en el aire se empieza a fumar después de un momento después de un tiempo lo que nosotros estamos hablando es las claves para el bienestar es esa esa experiencia que tiene ese ser humano o tenemos como humanos es como ese ese espacio que ya está ahí donde hay una tranquilidad donde hay una claridad donde nos sentimos conectados con con algo superior a nosotros pero no bajo las reglas no bajo las las bueno si hago esto bien y si hago esto mal sino es como una sensación yo muchas veces yo creo que que esa es una dimensión a explorar con el ser humano y es es no sé cuando cuando uno se abraza con alguien o cuando uno se arruncha con alguien de con una sensación de cariño como que uno siente como ah vuelvo como a casa estoy estoy bien estoy las cosas están bien a pesar a pesar de las circunstancias es un sentir que no es fácil explorar o sea no es fácil explorar no es fácil definir perdón explorar eso es lo que vamos a hacer pero que muchas veces ocurre y es lo que la gente dice el contacto con la mamá por ejemplo cuando uno ve a bebés o niños muy pequeños que se sienten con la mamá y se se apapuchan así si el mundo está está pasando está pasando todo y uno siente como no está bien no tengo que estar así feliz no es es como una no sé cómo expresarlo pero es ese sentir que no está obviamente uno dice ah es porque es el toque de la mamá es porque pero va más allá de eso es ese espacio de volver a nuestro hogar a nuestro hogar interno a ese sitio donde uno donde uno empieza a tener una mayor perspectiva ante la vida donde uno empieza a tener más más como lo menciono para mí claridad es uno de los temas más importantes incluso ayer lo hablaba con con alguien que está pasando por unas situaciones muy complejas y yo le decía ¿qué pasa si vuelves a reajustar tu caminar con la brújula del bienestar y la brújula de la claridad? es decir cuando nuestro caminar en muchas ocasiones se ha convertido en la reacción o la respuesta a lo que damos por cierto entonces me acaba de ocurrir esto y yo no me voy a dejar y le voy a decir esto y le voy a hacer esta acción y esto es lo que voy a tener que hacer y esto pero qué pasa y entonces uno asume que como eso es lo que lo que tiene tanto sentido mentalmente en ese momento eso es lo que yo debería hacer nos hemos acostumbrado a seguir eso como brújula pero qué pasa cuando yo vuelvo y como que reajusto mis instrumentos de navegación de la vida a seguir la brújula de la claridad es decir en este momento tengo tanta intensidad en mi cabeza tengo tanta intensidad en mis diferentes sentidos que yo sé que no hay claridad que yo sé que lo único que tengo y veo absolutamente claro es este pedacito y está bien eso es lo único que veo y por alguna razón eso es lo único que veo en este momento qué pasa si esa brújula además se vuelve ese sentir de a pesar de que hay muchas razones para que yo haga X, Y, Z a que haya algo que me dice no espera y lo veía yo hace poco lo hablábamos con Gabriela lo veía yo hace poco no en estos días de diciembre que hay muchas cosas ocurriendo que hay muchos proyectos andando que tengo muchos compromisos y empecé a decir intelectualmente yo pudiese decir ah no hay que hacer esto porque mira la cantidad de dinero involucrada mira que puedes hacer esto porque mira la cantidad de gente que te da mira que te yo dije aquí hay algo que me dice es como si es como cuando uno cuando uno está frenando un caballo el caballo está desesperado por seguir hacia adelante pero hay algo que lo frena y yo dije yo siempre había visto ese algo que lo frenaba como lo malo y la parte intelectual que me dice si deberías hacer esto dale la mejor versión de ti misma qué más puedes lograr mira que el mundo está no sé qué qué estás haciendo hoy para aprovechar hasta el último minuto cuál es tu productividad yo lo veía como el impulso importante a prestarle atención y el freno era aquello que era lo malo cuál es mi limitación cuál es mi credencia limitante por qué me estoy negando el éxito por qué no merezco y cuando llega un punto en que digo espera qué pasa si todo eso tanto lo que veía como positivo o negativo es simplemente más de eso mismo qué pasa si vuelvo a reajustar mi navegación a una brújula de claridad y de bienestar que esa sea mi guía más allá de las acciones o que esa sea mi guía más allá de las buenas ideas vas a decir algo Fabián si sabes que en el entrenamiento que acabamos de hacer que me fascinó a mí también como participante a pesar de que lo estaba digamos de alguna manera facilitando fue esta este este cachito este pedacito de tiempo con el que estaba con otros seres humanos que me permitió escuchar ¿sabes? el estar así como ok aquí voy a estar te permite ver el instrumento de esta brújula que siempre de alguna manera está funcionando ¿no? o sea la brújula digamos bueno por eso existen los instrumentos de navegación porque los instrumentos de navegación siempre dirigen hacia cierto punto ¿no? o sea hay una hay un hecho no cambia ¿sabes? entonces es genial porque cuando creamos estos espacios nos permitimos oír esta brújula y esta sabiduría y este mecanismo que nos va guiando de una manera más profunda ¿no? entonces se me figura por ejemplo ¿no? a veces a mí me gusta ver películas etcétera ¿no? y a veces veo la película hace cuenta que digo bueno ¿sabes qué? ya se me hizo tarde o ya tengo sueño me voy a dormir y luego la vuelvo a ver y es diferente es diferente que cuando creo o cuando se da el espacio de que tengo digamos dos horas o tres horas y la veo hay algo ¿no? lindo cuando podemos tomarnos ese tiempo y lo dedicamos de alguna manera a escuchar escuchar algo profundo el otro punto Karen no sé si quieres comentarlo es el punto de que vamos a tener momentos donde vamos a estar trabajando uno a uno con las personas ¿no? ya sea en frente de todo el grupo ya sea en pareja ya sea que tú y yo hacemos el coaching o que alguien más lo hace pero vamos a tener esa posibilidad y esa oportunidad de practicar juntos ¿no? y quiero decir practicar juntos porque el ambiente no va a ser un ambiente de enseñanza así como que bueno yo te voy a enseñar cómo hacer esto sino de que estamos creando mentoría pero con apoyo y con cariño ¿no? y decir a ver calma ¿no? y que vamos a crear ese momento y ese ambiente de colaboración y de co-creación así que si en algún momento alguien está haciendo un ejercicio de coaching y no sabe qué hacer que vamos a tener esa capacidad y esa posibilidad de apoyo ¿no? y que la persona va a poder voltear y decir sabes que no sé hacer esto no sé cómo seguir y también que si nosotros lo hacemos y nos encontramos en ese momento podemos realmente ser honestas con el grupo y decir sabes que ahorita no sé qué hacer entonces me emociona mucho el poder tener de alguna manera este espacio para practicar ¿sabes? para practicar juntos y para y para aprender de todos los miembros del grupo de acuerdo de acuerdo de acuerdo ahora hay y esa posibilidad y como como se los estamos contando va a depender de lo que el grupo vaya mostrando vaya necesitando y como les mencionaba hace un momento el por qué nosotros hablamos de bienestar y plenitud y lo hablamos como el camino para la verdadera transformación y acá voy a contestar unas preguntas que nos han hecho y es tú puedes invitar a las personas que no sean necesariamente ni estén interesadas en dedicarse al coaching ni sean miembros del ICG ¿por qué? y algunas personas pueden decir no pero si van a estar gente que no sea del ICG el nivel de profundización no va a ser tan amplio porque pues van a tener que ponerse al día los otros entonces quería aclarar ahí dos cosas la primera que las personas que no son ICG igual para las personas que van a asistir a los eventos vamos a crear un material corto para digamos nivelar a todas las personas de lo que estamos hablando cuando hablamos de entendimiento afuera hacia adentro cuando hablamos de los principios cuando hablamos de pensamiento concienciadamente de qué estamos hablando entonces eso va a estar incluido en el material de la convención para que todos estamos digamos en el mismo campo de acción ahora recordemos que este es un entendimiento que no es técnico entonces no es que si tú llevas acá cinco años necesariamente vas a saber mucho más de una persona que lleva acá una semana o al contrario no porque tú lleves en esto una semana quiere decir que vas a saber mucho menos que una persona que lleva en esto quince años porque no no es un no es un entendimiento técnico es algo es una exploración algo que ya tenemos dentro de nosotros y cada exploración a mí me encantó algo hay dos cosas que quiero compartir rápidamente una del post un post que hay en el grupo de facebook y me acabo de olvidar el nombre marí pantoja me acuerdo que le estaba contestando le estaba contestando que ella decía que al principio cuando escuchaba el entrenamiento con lo que venía acondicionado en su mente le parecía repetitivo yo siempre lo he dicho uno esto le parece repetitivo es porque está aquí en el ruido mental porque cuando uno está en el ruido mental cualquier exploración alrededor de este entendimiento le permite a uno ver algo más algo así sea un destellito chiquitico más un nivel de profundización más y ya decía cuando por fin dejé y solté todo este tema de lo que debería ser y por qué esto lo está enseñando así y por qué esto es diferente empezó a realmente escuchar más lo que estaba en el entrenamiento y dijo cada clase ya la sentía yo diferente y eso es lo que ustedes van a vivir en la convención o sea no es porque vamos a hablar otra vez de lo mismo entonces no yo ya sé eso y si me escucho todo el entrenamiento del ICEG entonces ya para qué voy a la convención va a ser algo diferente y una oportunidad para profundizar de acuerdo a lo que tú lo que tú estés viendo en ese momento lo que tú no estés viendo en ese momento y cómo nosotros vamos a facilitar eso que te permita profundizar en esa parte esencial de lo esencial de este entendimiento lo esencial de nuestra sabiduría lo esencial de nuestra transformación hacia el bienestar de acuerdo sabes que este es un punto interesante y creo que podemos empezar a contestar algunas de las preguntas porque creo que hay bastantes ¿verdad? pero este es el punto este es interesante sabes yo tengo una amiga le voy a hacer un shout out ahora a mi amiga es un comercial a mi amiga que se llama Mago Serrera Mago Serrera es una cantante una jazzista mexicana y es interesante hay una canción que ella tanta que es muy conocida que es La Llorona y la ha cantado tiene varias versiones estamos hablando de la magia del momento estamos hablando el punto que quiero hacer es cuando estamos en una posición de de interés y cuando estamos en una posición de curiosidad y de aprender aprendemos ¿sabes? entonces es interesante como como cantante ella puede puede cantar esta canción de La Llorona ¿no? cada vez que la canta lo sientes lo sientes como como participante en el show ¿no? entonces eso es de lo que estamos hablando que estamos también invitando a la gente a a un punto de curiosidad ¿no? a un a un estado de curiosidad y de aprendizaje de que hay más en cada uno de nosotros por descubrir ¿sabes? con el entrenamiento de este de Jack ¿no? realmente no sé no sé qué número haya sido para mí no sé pero no dudaría que estuviera como en 500 o 700 algo así ¿no? porque he hecho tantos entrenamientos sin embargo cuando estaba en ese en ese espacio de curiosidad y de de deseo de bueno no de deseo de aprender pero cuando estaba presente escuchaba lo mismo que he escuchado antes pero con un con una profundidad diferente ¿no? porque al fin del día lo que estamos aprendiendo es lo que estamos descubriendo de nuestro propio espíritu entonces por eso hay esa capacidad de aprender y de aprender y de aprender y de aprender porque hay una hay una una substancia infinita en nuestro espíritu que podemos descubrir ahora estoy totalmente de acuerdo y esa esa exploración conjunta es supremamente valiosa ahora voy a empezar a contestar unas preguntas pero me encantaría escuchar de ustedes ¿qué les interesa la convención? ¿por qué les llama la atención asistir? también me gustaría saber qué es lo que les llama porque además están en esta clase o sea lo que en esta charla o sea que les interesa algo la convención me encantaría saber qué es eso que les llama la atención de poder asistir y obviamente aquellos que estén interesados en participar ¿qué los hace? ¿qué esperan? ¿qué esperan? también para darnos una idea a nosotros ¿cuáles son sus expectativas con respecto a la convención? voy a hacer un par de un par de temas logísticos y es y aprovechando la pregunta de Clara Inés Montoya que nos hace nos pregunta que si va a haber programa intensivo en Bogotá en las tres ciudades donde vamos a estar Bogotá Barcelona y Ciudad de México en ese orden en las tres va a haber programa intensivo en el programa intensivo ya hablamos un poco más de eso si pueden asistir también personas que sean que no sean ICG el tema de las personas que no sean ICG es que es requisito que asistan a la convención que asistan a la convención para poder asistir al intensivo el intensivo son cuatro días después de la convención después del entrenamiento inicial son cuatro días donde vamos a estar Gabriela y yo con un grupo máximo de 15 personas que implica que sea un grupo tan pequeño que vamos a tener ese tiempo de personalizar lo que vamos a hablar la interacción con cada uno una profundización en lo que cada uno necesite donde es algo como mucho más más especializado en cada una de las personas donde va a haber una mayor intimidad donde va a haber una mayor posibilidad de exploración especialmente en los puntos cegos por lo que cada persona sienta que necesita explorar más entonces esos cuatro días vienen después de la convención y es para aprovechar también el momento el impulso esa intensidad de exploración que viene desde la convención entonces la convención la entrada es ilimitada es decir no tenemos un límite de número de personas lo que pasa es que si vamos a digamos que bueno no tenemos un límite de personas en la inscripción al intensivo sí porque eso implica un nivel de profundización de especialización con cada una de las personas y por eso solamente vamos a recibir las 15 primeras personas que se inscriban en este momento todavía hay cupos disponibles en las tres ciudades si les soy totalmente sincera la ciudad de Bogotá se está llenando mucho más rápido que las otras ciudades que Ciudad de México y Barcelona y creo que la razón es por lo que la ciudad de Bogotá ya es más cerca las fechas acá las están compartiendo pero nosotros iniciamos la convención el 17 de marzo en Bogotá entonces ese es el entrenamiento intensivo que más rápido se está llenando entonces para las personas que les interesa participar en la convención y el intensivo de Bogotá nuestra recomendación es que se inscriban lo antes posible porque los cupos de esta ciudad es la ciudad que más cupos ha llenado hasta el momento ahora lo otro es nosotros les queremos queremos premiar a aquellas personas que han dicho oye si yo entro ya yo quiero ya yo estoy segurísima que quiero asistir a esto entonces el próximo 15 de diciembre vamos a tener una clase y clase Gabriela y yo con las personas que ya se han inscrito porque además nos interesa que empiecen a crear su momento y su impulso su exploración con miras al evento entonces por eso vamos a tener la clase el 15 de diciembre los horarios es una hora antes de la que empezamos hoy pero no se preocupe que les llegue al correo con la confirmación de la hora y demás esa es la primera clase para las personas que ya se inscribieron lo otro es que nosotros tenemos un precio de lanzamiento de la convención un precio de lanzamiento de la convención que lo tenemos abierto solamente hasta el 31 de diciembre después del 31 de diciembre los precios van a subir 50 dólares por cada uno de los eventos ¿por qué lo estamos haciendo un precio más económico en este momento? nuevamente para premiar a las personas que están de una vez diciendo sí, listo, vamos y lo otro es porque necesitamos empezar a tener números no podemos dejar que todas las personas se inscriban hasta último momento porque entonces no vamos a saber qué salón podemos alquilar no sabemos si estamos buscando un salón para 20 personas o para 80 personas entonces necesitamos números y por eso los estamos digamos incentivando a que se inscriban de una vez porque necesitamos saber números para buscar el espacio más adecuado y más cómodo para el número de personas que vayamos a tener entonces 15 de diciembre la primera clase 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 donde Gabriela y yo vamos a empezar a explorar con ustedes los que ya están inscritos a cualquiera de los 3 eventos esto no es exclusivo para ningún país esta clase para cualquiera de los además también si se inscriben pagando a plazos no importa nosotros hemos creado planes de pago para también facilitarles el que ustedes empiecen a ahorrar a empezar a a separar dinero para esto entonces así empieza con plan de pagos o así hagas un solo pago el 15 de diciembre tienes derecho a la primera clase con vista a esos eventos el 31 de diciembre los precios empiezan a aumentar otra cosa Karen que quería agregar es que esto de los espacios los espacios que estamos buscando para tener estos eventos son espacios que se alinean con esta idea de reflexionar entonces no va a ser en el sótano de un hotel espero que no con luces florecentes no te duele la cabeza después de estar ahí porque no sabes si está lloviendo o es día o es noche sino que realmente estamos buscando espacios que sean más apropiados para realmente poder reflexionar y poder tener un espacio lindo ¿no? chévere quería decir eso para la cosa a mi me risa porque yo creo que tú no decías chévere antes de hablar conmigo yo creo que chévere es una palabra más colombiana chévere sí también creo que en Venezuela pero sí ahora yo uso chévere también parece muy bien ahora una pregunta que hace Rubén ¿cuál es la fecha límite para la convención la fecha límite de inscripción para cualquiera de las convenciones este es el tema de las fechas límites fechas límites digamos que hasta antes de la convención se pueden inscribir pero sí solo sí por ejemplo el intensivo si ya hay 15 personas inscritas se cierra el intensivo y no vamos a abrirle espacio a nadie más porque esa es la promesa que les estamos haciendo a las personas que entran al intensivo el intensivo tiene un valor a los que se inscriben antes del 31 de diciembre de 1200 dólares ahora para la convención la idea es que se pueden inscribir hasta el momento antes pero si por ejemplo nosotros ya definimos con los números que empezamos a tener el 31 de diciembre decimos bueno Bogotá vamos a tener 60 personas 50 personas y el sitio que vamos a conseguir es de 50 personas y si el sitio nos dice mire este sitio sirve para 50 personas máximo 60 o 70 por decir cualquier cosa y si llegamos a ese límite ahí nos toca cerrar el cupo nos toca decir miren ya porque obviamente vamos a tener que separar el salón vamos a tener que hacer las personas nos están preguntando bueno dime dónde va a ser el sitio para yo poder organizarme primero las personas que necesitan saber el sitio les vamos a pedir un poco más de paciencia simplemente para que nos dejen tener números más claros pero si ya el sitio nos dice mire máximo le entran 70 personas pues a las 70 personas nos va a tocar cerrar entonces no hay una fecha como tal límite va a depender de esos detalles logísticos intensivo máximo 15 personas y lo otro es hasta que lleguemos al límite del salón que decidamos de acuerdo a los números iniciales que tengamos por eso es nuestra intención el incentivarnos a que se esquivaran antes del 31 de diciembre para nosotros poder decir listo en Bogotá estamos buscando un sitio para tantas personas en Barcelona un sitio para tantas en México un sitio para tantas personas lo más fácil para nosotros ahora va a ser definir el sitio de los intensivos pero lo otro todavía es muy todavía es muy variable ¿de acuerdo? la ciudad y la ciudad de eso Barcelona en España ¿verdad? correcto la ciudad de México y Bogotá ¿la ciudad de México en qué país es? en Chile en Chile bueno voy a hablar hablando perdón hablando de la ciudad de México la ciudad de México es complejo ¿no? porque es grande entonces en cuanto nosotros sepamos más con certeza exactamente el lugar nosotros se los comentamos ¿no? ahora lo que fuimos buscando para que no se afanen por ejemplo en Bogotá sabemos que en Bogotá no los vamos a mandar al centro de la ciudad lleno de edificios y demás y tal, tal, tal no en Bogotá estamos buscando un sitio a las afueras estilo Chía vía Chía vía Tenjo vía La Calera donde sea máximo 40 minutos de la zona urbana de estos sitios para que sea lo que Gabriela dice un ambiente tranquilo un ambiente campestre un ambiente que nos permita que contribuya a esa exploración relajada pero profunda que vamos a hacer entonces lo mismo estamos buscando en la Ciudad de México en que la Ciudad de México funciona un poco diferente a Bogotá pero estamos buscando sitios así que además logísticamente les sirvan también a todos no se preocupen que no los vamos a poner a irse a manejar dos horas de ida dos horas de regreso ni nada por el estilo de la zona urbana sino sitios que sean muy asequibles pero que nos permitan tener un ambiente relajado y de concentración y demás ¿verdad? Clarines déjame saber si te contesté la pregunta con respecto al intensivo por favor ya vamos a a repetir las fechas ya voy a repetir las fechas un segundo voy a leer estos comentarios rápidamente igual estoy leyendo todos sino que voy a leer aquellos que creo que nos conviene leerlos en voz alta dice Ana María dice que buena metáfora Karen con la mamá sabes que recordé que ese bienestar es como cuando el bebé prematuro nace y entra al programa de bebé canguro que debe estar abrazado a su madre 24 horas y logra salir adelante por el bien tan dinero y la tranquilidad a pesar de la dura circunstancia totalmente de acuerdo y fíjate que esa si lo vemos ya por fuera del espacio físico como tal Ana María y gracias por tu comentario esta exploración es como sentirse uno en brazos de esa gran mente que también es uno mismo a veces nos sentimos como si estuviéramos solitos en contra del mundo batallando todas estas circunstancias complejas y se nos olvida que estamos en ese ¿cómo no estar en ese en ese centro en esa esencia en ese seño en ese nido de amor de entendimiento de paciencia de sabiduría porque venimos de ahí y lo que pasa es que nos dedicamos a distraernos creyendo que estamos solitos en la vida batallando todo pero bueno gracias Ana María voy a seguir leyendo acá Yamilé definitivamente ustedes son lo mejor que puedo encontrar en mi camino oírlas hablar ratifica lo generosas que son acá muchas gracias Marijay nos pregunta no sé si estoy pronunciando pronunciando tu nombre como es pero nos dice Gabriela ¿cómo estás? que gusto en verte cuando hablas de lo que hablas hablas del grupo general o del grupo intensivo que es más pequeño ahora este comentario llegó hace bastante tiempo entonces probablemente estabas hablando de la convención estaba hablando del grupo más grande sí y creo que la diferencia bueno obviamente entre la convención y el intensivo es que el intensivo está realmente diseñado por el número tan reducido de personas de ser muchísimo más individualizado ¿no? pero aún en la convención nuestra intención es de tener esos momentos de práctica en vivo ¿no? de poder hacer mentoría pero obviamente que va a ser en un grupo más grande de acuerdo voy a seguir acá con los comentarios un segundo si quiero contestar esto un segundo que acabo de me acabo de mover esto ok muchas personas nos están preguntando el tema de horas el tema de horas ¿quieres que hablemos de eso ya o de una vez Gabriela? ¿sabes que es curioso? porque para mí eso quiere decir lo mismo ya o de una vez ese es el chiste de la pregunta ¿quieres hacerlo ya o de una vez? o de una vez oh ok ese es el chiste les vamos a ver horarios aproximados ahora alguien me decía alguien en un correo que me llegó me preguntaba que cuáles sean los horarios porque para poder trabajar e ir al evento y volverse a trabajar nuestra mayor recomendación y por eso también estamos anunciando los eventos con este nivel con este nivel de anticipación es que ojalá ustedes puedan pausar todas las actividades que tengan en esos días es decir que puedan ¿por qué los estamos haciendo en festivos en Colombia y en España? para que ojalá ustedes para las personas que tengan niños puedan decirle a la pareja o a la familia o a la niñera o lo que sea dame una mano dame una mano para que yo no tenga que estar corriendo con esto para que yo pueda irme tranquilo tranquila y relajada queremos que sea también en festivos en México no lo logramos porque no tienen más festivos pero que puedan irse tranquilos porque saben que tienen el espacio de trabajo en México lo estamos haciendo empezando un viernes porque sabemos que es mucho más fácil pedir permiso en la oficina para no asistir el viernes y hacerlo viernes sábado y domingo pero ojalá pudiesen todo lo que puedan preparar logísticamente para que ese espacio lo tengan libre de cualquier otra cosa muchísimo mejor que se lo tomen como unas vacaciones que lo que menos hacen en las vacaciones es decir bueno eso lo aprendí yo con los años lo que menos debe uno hacer es llevarse el trabajo y decir bueno tengo una conferencia telefónica a las 9 de la mañana y a las 10 de la piscina pero a las 11 me tengo que salir a hablar con mi jefe ojalá pudieran pausar absolutamente todo y dedicarse ese tiempo para ustedes que dirían mire esto va a ser mi retiro emocional espiritual físico del año esto va a ser mi espacio en que me voy a encargar y me voy a dedicar solo a mí ojalá pudieran hacer eso en la medida de lo posible sabes que estabas hablando y estabas escribiendo algunas de mis vacaciones ¿no? que le digo a mi marido espérate que te veo en la piscina a las 8 nos vemos a esta hora ¿no? entonces es como a lo mejor como una luna de miel ¿no? como unas vacaciones porque creo que para nosotros las vacaciones ahora están así como que entremetidas con el trabajo ¿no? pero realmente el espíritu de la respuesta es estamos tan acostumbrados a invadirnos el trabajo ahorita ¿no? están acostumbrados a tener una sensación de conectividad electrónica en estos momentos entonces lo que realmente nos gustaría invitarlos a todos si es posible es realmente de proteger este espacio para ustedes como si fuera una luna de miel con ustedes ¿no? esa es una mejor descripción la luna de miel que en mis vacaciones aunque yo dejé de hacer eso yo también hacía eso hasta que ahora para que no me tome no me tomo muchas pero digo no no correo no nada bueno ahora los horarios que tenemos programados pero esto se los voy a dar con la advertencia que pueden modificarse en algo pero o sea pueden modificarse en algo no es que vamos a decir que empezamos a las 9 vamos a empezar a las 6 de la mañana no en que no necesariamente algunas sesiones van a ser más cortas y vamos a tener un almuerzo más largo al otro día puede ser un almuerzo más corto dependiendo de dónde está el grupo nosotros hemos aprendido que esto no se trata de llenarlos a ustedes con un poco todo mi formación es explorar en cierta dirección pero darles el espacio de ustedes sentirlo y volver y discutir con el grupo y explorar y volver entonces los horarios entre entre los días van a poder van a poder van a cambiar no hagan citas de almuerzo durante ese momento decir bueno a la 1 nos vemos porque a la 1 salgo de clase no eso puede ser puede ser que salgamos a las 12 y media puede ser que salgamos a la 1 y media lo que tenemos programado a hoy y es y esto es importante los debería tener denme un segundo y les digo las fechas acá de una vez vamos porque hoy estoy las fechas yo las tengo las que eres Colombia Colombia empezamos y acá quiero hacer una aclaración Colombia empezamos viernes 17 de marzo el evento del primer día de la convención la convención para miembros ICG son 3 días y medio para no ICG son 3 días el primer día es decir el viernes 17 de marzo en Colombia el viernes 28 de abril en España el jueves 18 de mayo en México son días exclusivos ICG entonces ese día vamos a empezar en las vamos a empezar en las horas de la tarde ese día vamos a empezar tipo 3 de la tarde donde vamos donde van a llegar todos vamos a hacer todo el proceso de inscripción de bueno y ahí vamos a tener una actividad de integración una actividad de integración es simplemente presentarnos conocernos con todos los ICGs y de tener pues vamos a tener algún cóctel de bienvenida o alguna cosa así pero es exclusivo a ICGs donde además vamos a hablar de qué del programa de entrenamiento les ha llamado la atención qué ha implicado en sus vidas qué han visto vamos a recibir preguntas y demás acerca de eso entonces eso es un tema exclusivo ICG entonces eso lo vamos a empezar vamos a la hora de llegadas a las 3 hora oficial de inicios a las 4 de la tarde vamos a tener un cóctel de bienvenida yo creo que estaríamos terminando tipo 6 y media 7 de la noche en los 3 países ¿de acuerdo? ahora el siguiente día y el siguiente día pues va a ser el sábado 18 de marzo en Colombia sábado 29 de abril en España y viernes 19 de mayo en México empezamos como tal el entrenamiento el entrenamiento ahora no quiere decir que lo anterior no haya sido parte del entrenamiento cada vez que nosotros exploramos esto con alguien que alguien nos diga mira lo que más esto me ha movido o esto me ha significado esto esto siempre enriquece entonces ese día el día siguiente vamos a empezar a las 9 de la mañana puede ser que el primer día vamos a empezar a las 9 puede ser que el domingo o el lunes empecemos más tarde dependiendo de cómo esté el grupo pero inicialmente la hora de inicio de todos los 3 días va a ser a las 9 de la mañana vamos a iniciar con alguna actividad digamos lo relajante o como de porque vamos a llegar de donde sea que nos estemos quedando entonces vamos a empezar a como a como se dice eso si a empezar a entrar en sintonía con lo que vamos a hablar tenemos programado más o menos hora y media dos horas de almuerzo dependiendo de cómo estemos de tiempo puede haber la posibilidad que la reduzcamos a una hora puede ser que nos quedemos más o menos en las dos horas estamos buscando sitios que nos puedan proveer con la alimentación o donde sea donde haya alguna solución logística para nuestra alimentación y estaremos cerrando entre 5 a 5 y media todos los días ¿estás de acuerdo Gabriela? bien ok va a haber descansos va a haber recesos entre sesiones etcétera etcétera y el intensivo va a tener más o menos los mismos horarios pero también van a variar dependiendo de lo que vayamos viendo con el grupo pero inicialmente el intensivo sí empezaría a las 10 de la mañana el primer día empezaríamos a las 10 de la mañana hasta las 5 o 5 y media y los otros días ya miraremos con el grupo si empezamos a las 9 o empezamos a las 10 pero les vamos avisando pero esa sería la intención inicial ¿de acuerdo? perfecto bueno Lilia Cecilia nos decía la parte más interesante como dice Gabi es el enriquecimiento mutuo en nuestro entendimiento y sabiduría ¿de acuerdo? ok Gabriel acá Mary Jane nos pregunta si quieres hablar un poquito más del intensivo ella nos hace la pregunta de ¿qué se harán los grupos intensivos? pero bueno listo ok sí Marisa Marisa tú ya te inscribiste ya vi tu inscripción en el intensivo y en la convención tienes tu cupo garantizado en el intensivo sí, sí, sí listo si quieres hablar un poquito más de los intensivos Gabriela y sabes que los intensivos definitivamente están diseñados para individualizar nuestras pláticas nuestras mentorías nuestras conversaciones todo a un nivel obviamente más íntimo ¿no? porque por eso es que tenemos entonces realmente queremos tomar este tiempo y esta oportunidad para para utilizarlo y que ustedes realmente tengan esa oportunidad de preguntarnos oye no pero qué tal esto y qué tal otro y que vamos a tener el espacio y el tiempo para poder enfocarnos en cada uno de ustedes de una manera más individualizada ¿no? y me imagino que va a haber muchas prácticas me imagino que el nivel de esto no sé si sea verdad o no pero de no sé cómo decirlo pero porque va a haber menos gente vamos a realmente poder poner atención a cada uno de los participantes de una manera más no más no sé cómo decirlo pero porque va a haber más tiempo va a haber menos gente ¿no? además que como yo lo veo es el tema obviamente para mí si tienen la oportunidad de asistir a los dos asistan a los dos no todo el mundo va a poder por la limitación de espacio que tenemos pero si pueden asistir a los dos asistan a los dos y los dos van a tener una magia el intensivo va a tener como bien lo dice su palabra todo va a ser más intensivo lo primero que vamos a hacer nosotras es la primera charla del intensivo va a ser como yo no sé cómo se dice debrief en español pero va a ser el que podamos tener esa discusión de bueno todo lo que han visto en la convención qué han visto y qué quieren qué quieren de este espacio cuáles son las expectativas qué preguntas tienes eso lo vamos a hacer con cada persona cuéntanos cuál va a ser el que tú digas mira que yo que yo pueda ver más de esto eso va a ser va a ser el intensivo para mí todo un éxito y vamos a construir sobre eso entonces va a ser como digamos que la convención va a ser un menú establecido obviamente con nivel de profundización y todo claramente y otros platos a la carta más o menos para ponerlo para ponerlo así no quiere decir que menú establecido no sea delicioso porque la otra es la opción de sabes que a mí dámelo sin esto ponle esto a mí me gusta esto y es un tiempo más intensivo como lo dice su palabra como lo dice su palabra y la cantidad de personas que vamos a tener ¿cuál no? Sí, digo no intensivo en el que vamos a estar así como que no, pero intensivo en el que más individualizado digamos ¿no? o sea más individualizado porque hay menos menos bueno nada más somos dos personas vamos a poder tener más atención esa es la creo ¿no? más atención Marí nos dice también mi expectativa dice personalmente me he inscrito en el programa intensivo y bueno mi expectativa con esta parte con esta parte del programa es poder abrir muchas cortinas que no lo he logrado sola pero no sé si será tan personalizado si me pueden ayudar con esto claro que sí Marí eso sí te lo garantizamos que sí te garantizamos que vamos a trabajar en eso y que algo diferente vas a ver de una u otra forma como siempre digo yo ahí la parte de los insights que uno no sabe cuándo le van a llegar que los que estamos en donde debemos estar en el terreno fértil ahí van algo va a tener que ocurrir así sea un insight de en qué dirección mirar así sea un insight de un nivel de mayor claridad desde que nosotros estemos abiertos algo algo se va a transformar eso sí te lo garantizamos y si no te doy el teléfono personal de Gabriel bueno Inés Durán nos dice pues su mayor interés es participar participar obviamente explorar este coaching para generar ingresos explorar cómo lograrlo cuando no se conoce cómo hacer un mercadeo ok eso también lo vamos a eso también lo vamos a explorar y dependiendo obviamente del interés que también tenga el grupo y ustedes los que se inscriban también van a van a contarnos nos va a ir a un espacio en el que nos van a decir mira esto es lo que quiero esto es lo que quiero explorar y cuando haya una temática que ustedes quieran explorar que no necesariamente porque acá las personas con esta pregunta de cómo generar ingresos con este coaching cuando las personas digan no pero si yo no soy CEG o si yo no quiero no quiero nada con el coaching ahí que no se preocupen que vamos a buscar los espacios o de explorar este tema de una forma que les sirva a todos incluyendo a los coaches por ejemplo el vivir en abundancia en este caso o si ya es un tema muy específico vamos a buscar los espacios ya sea durante la convención o antes o después para cubrir eso entonces no se van a ir por eso si es eso verdad esto sería que no tenemos sesiones antes y después si no tenemos vamos a tener varias vamos a tener varias clases ahora además de las clases que vamos a tener para la convención las personas de los intensivos van a tener tres webinars como este solo con los miembros de los grupos intensivos tres pre-intensivo y dos post-intensivo eso sí lo tenemos y las personas que se encuentran a la convención también van a tener van a tener algunas clases donde también vamos a poder hablar de estos temas específicos bueno Yamilet dice para mí es la oportunidad de romper todas mis barreras personales para salir adelante creo en ustedes y sé que saldré a la convención a empezar mi nueva vida me preocupa mucho no alcanzar el intensivo porque solo puedo pagar después del 20 bueno y a mí les vamos a vamos a cruzar los dedos me gustaría prometerte que sí le vamos a cruzar los dedos a ver qué pasa y bueno que si no es el intensivo en esta ocasión ya ojalá se puedan abrir nuevas oportunidades más adelante pero me encanta eso me encanta que tú digas bueno tengo la intención de romper estas barreras personales y vamos a ir trabajando esto en las charlas pre convención también y me gusta ese nivel de claridad y ese nivel de honestidad porque cuando ustedes se escriban lo que les vamos a pedir es eso y va a dar por correo el cuestionario y demás donde ustedes nos dirán mira este es el tema específico que queremos tratar y vamos a ajustar o a agregar ciertos temas de acuerdo a esto para que les sirva a todos nuestra mayor intención no es necesaria no es la de pasear por el mundo aunque también no nos vamos a quejar pero es que ustedes salgan de estos eventos sintiéndose plenos en muchos sentidos bueno Lilia Lilia Cecilia nos dice para Alicia G los principios han cambiado radicalmente mi vida ¿por qué asistir? porque creo que todas las posibilidades que se nos presentan en la vida para explorar nuestro entendimiento no debemos desaprovecharlas de acuerdo de acuerdo Lilia que bueno que bueno muchas gracias además Lilia me encanta y te agradezco que Lilia me va a hacer biologísticamente para contarles las fechas a todos yo las fechas no las tenía tan a mano y Lilia ya se las estaba mandando a todos muchas gracias Lilia por tu ayuda Marí nos dice con respecto a la convención general supongo que se tratará de información sobre los tres principios pero el contacto directo con ustedes después de verlas a través de videos por año y medio el PCM y el antiguo programa será renovado muchas gracias muchas gracias Marí estoy de acuerdo además es que suena chistoso que lo digamos nosotras porque pues parecería que no tenemos modesto pero es el tema de tener la oportunidad o sea yo lo voy a poner voy a ponerme en donde he estado muchas veces si yo puedo tener acceso a mi mentor físicamente a tener esa experiencia de compartir esos espacios de tenerlo ahí yo siempre las he tomado porque sé que y no es porque sea mi mentor o mi mentora la que me ay déjame tocarte para que se me pase lo tuyo no es por el espacio que se genera alrededor es por esa facilitación que vamos a generar ¿de acuerdo? es que suena chistoso decirlo que van a tener la oportunidad de estar conmigo gracias Karen es que suena terrible finalmente te voy a poder conocer bueno mira me puse toda roja y todo van a ver cómo me pongo roja en vivo y en directo eso también bueno Ana María ya no nos dice la motivación mayor es tener la posibilidad de tener el contacto real estoy interesada en poder aclarar inquietudes con razón en el programa estoy esperando tener un espacio para reflexión y sosiego para mí también ese espacio imagínese un espacio y gracias Ana María por tus comentarios y María bueno a los que no les he dado gracias por sus comentarios ese espacio de reflexión y sosiego para mí es de las cosas que yo digo es irse de vacaciones emocionales mentales físicas pero además con una guía hacia algo que es tan poderoso como nuestro bienestar y nuestra plenitud para mí es como wow es como no sé digamos este ejemplo funciona que a mí me encanta la experiencia de ver pájaros exóticos y una cosa es que yo diga bueno voy a buscar el espacio de ir a la selva y ya y puede ser una experiencia muy interesante o voy a ver el espacio la selva por videos o la selva por libros o efectivamente me voy a ir con un guía a una selva donde puedo estar en ese ambiente y que el guía me esté mostrando mira si miras en esa dirección allá eventualmente va a aparecer el pájaro X, Z o la guacamaya o el este y además vienes con un grupo no vas a estar sola botada en la mitad de la mazona vas a estar con un grupo que vamos a estar de todo lo mismo para mí es como eso esa esa exploración guiada y tener ese espacio para nosotros como bien lo dice Ana María de reflexión y sosiego es una maravilla y sabes que me fascina que la belleza de la jungla de la selva del bosque que vamos a estar explorando es la la belleza interna que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo de acuerdo perdón Alexandra Alexandra me preguntaba antes sobre sugerencias de dónde hospedarnos digamos que lo que pasa es que para eso necesitamos el tema de los números por eso les pedimos que si ya están interesados ya saben que van a poder asistir que por favor se inscriban no sólo para poder participar en la clase el 15 de diciembre no sólo para aprovechar el precio de lanzamiento hasta el 31 sino también para irnos ayudándose a tener una idea de números del volumen de posadas que vamos a tener porque yo te puedo recomendar sitios en Bogotá pero pues si vamos a hacerlo por ejemplo la salida a Tenjo pues probablemente te vayamos a recomendar un sitio más cercano allá que va a ser diferente si va a ser un sitio vía Chía bueno aunque medianamente bueno podemos empezar a mirar vamos a mirar números Alexandra y tampoco tan pronto tengamos un poco más de claridad que ahí sabemos porque tal vez en Bogotá en un sitio en alguna parte del norte pues te vaya a servir adicionalmente para aquellas personas que estén interesadas y ya lo confirmaremos con las personas que ya se han inscrito a la convención estamos pensando en la posibilidad de que puedan contratar un tema de transporte que por decir cualquier cosa voy a hablar de Bogotá que es donde más conozco donde tengamos un bus que salga de un sitio central que salga de unicentro y pare en la 80 entonces las personas que estén interesadas en ese bus y si tenemos un volumen suficiente pues que paguen unos cuantos dólares extras unos 5, 10, 20 yo no sé cuánto vale 10 dólares extra para que 20 dólares no sé o 10 dólares por día no sé lo que sea cuando manejemos la logística nosotros nos vamos a apoyar en eso para facilitarles el tema entonces ustedes por ejemplo llegan a unicentro y los llevamos al sitio y nos devolvemos a ese sitio y en la Ciudad de México haremos algo similar tal vez en Barcelona no por bueno no sé pero lo vamos a vamos a hacerles la vida lo más fácil posible en términos logísticos para que puedan entrar llegar relajados y demás y yo claramente no voy a dejar que Gabriela me maneje ni me debe eso también no se preocupen que para mi tranquilidad eso no va a ocurrir mentira Gabriela Alexandra dice quiero participar porque me encanta la oportunidad de conocerlas personalmente el poder tener esta vivencia sé que va a ser algo maravilloso no tengo duda que el sentir va a ser una experiencia más profunda realmente estoy muy feliz de ser parte de esta vivencia gracias Karen y Gabriela la bonita Alexandra además que Alexandra estaba hablando de la posibilidad de ir a Bogotá y a México también si tiene la posibilidad de ir a varios buenísimo bueno voy a celebrar mi cumpleaños en México ella es de Bogotá no Costa Rica o es de Costa Rica oh genial dice bueno arranco para Bogotá o arranco para México o arranco a los dos nos vemos en Costa Rica yo voy a estar en Costa Rica por vacaciones cuando voy a estar en vacaciones a ver espera a ver te cuento ah pues sabes que estamos diciendo que de Colombia me voy a Costa Rica fíjate tú puedes encontrarte con Alexandra en Bogotá se encuentran le invitas tú un café yo te invito un café nos vamos a Maracaste a la bahía del papagayo para México ok bueno Alexandra me pregunta que si los peajes en esas zonas que mencionas es que cuando lo dije en voz alta que puede ser vía Tenjo o vía Chía o vía La Calera digamos que todas esas quedan quedan de la 80 hacia el norte entonces puedes buscar algún hospedaje que quede en la calle 80 hacia el norte y cualquiera de ellos relativamente te puede el punto va que no te busques un sitio en el centro el Hotel Tequindama o el Radisson en la 26 ni nada de eso sino de la calle 80 hacia el norte la diferencia puede ser entre si hablamos así en que si lo hacemos vía Tenjo o lo hacemos vía La Calera son diametralmente opuestos de occidente a oriente entonces ahí sí tendría problemas de decirte mira lo de la 80 para el norte en alguno de estos puntos pues no va a ser tanto el desplazamiento Bogotá geográficamente no es tan grande es una ciudad enorme en cuanto al número de habitantes pero en términos de kilómetros y demás no es tan grande entonces yo creo que un sitio un sitio en esa zona te puede sentir bien pero sabes que creo que Karen creo que en general lo que estás diciendo es muy cierto ¿no? que si nos tienen paciencia un poquito y cuando tengamos más certeza en cuanto nosotros sepamos algo les empezamos a ayudar ¿no? de acuerdo lo otro también que porque yo he visto que varios han hecho y ya lo vamos a yo sé que mucha gente del ICG ya conectado con muchos de otros países entonces sé que ya muchos están hablando de oye ¿quién me recibe en Bogotá? o también eso se puede hacer claramente vamos con los inscritos a la convención vamos a crear grupos en Facebook centrados en eso para que aquellos que tengan un cuarto disponible o que les puedan ayudar con ah mira mi primo tiene un cuarto disponible también se puede dar ¿de acuerdo? la razón por la cual yo me imagino que las ciudades que ganaron en la encuesta que fueron Bogotá Ciudad de México y Barcelona es porque tienen la mayor concentración de personas ahí entonces pueden haber opciones también de hospedaje con amigos igual las tres las tres ciudades también solamente para decir también la razón por la que dijimos bueno no solamente ganaron en la votación sino que además presentan opciones de hospedaje desde una estrella como decimos nosotros donde la estrella es usted la única estrella es usted hasta la opción de cinco estrellas hoteles que parecieran siete estrellas yo me quedaba en hoteles en la mitad de viajes en pueblitos remotos donde digo claramente aquí la única estrella del hotel sabes que fui a Baja California en México y este estaba un pueblito ¿no? nos necesitábamos quedar ahí y decían eran como cinco habitaciones o seis no sé chiquitas decía agua caliente las 24 horas del día genial y luego entramos al baño y habían hecho un hoyito en el baño de la pared para poner el excusado nuevo no el baño nuevo así que ese era de una estrella también o no hay estrellas aquí pero bueno todas esas cuestiones logísticas creo que en un poquito tiempo cuando tengamos más certeza vamos a poder ser más este ayudar más ¿no? en ese tema de acuerdo de acuerdo Ana María dice algo que dice que si el grupo es muy grande para la convención el contacto directo qué tanto va a ser el contacto directo posible la ventaja es que tenemos bueno tres días y medio o tres días para los no ICG y mi experiencia con este tipo de grupos o sea claramente a mí me encantaría algún día tener miles de personas pero claramente yo sé que no vamos a llegar a un límite tan alto donde no donde no pueda haber donde no necesariamente haya donde no haya la posibilidad de que todas las personas tengan participación entonces por eso no te afanes porque estos grupos y por el tipo de temática y por el tipo de exploración sabemos que sí cada persona va a tener la oportunidad de participar obviamente en la medida de lo posible también pues porque también necesitaremos tiempo para almorzar y demás también nos van a tener ahí entonces obviamente bajo ciertas que también necesitaremos ir al baño y demás pero nosotros vamos a estar ahí para que tengan la posibilidad también de interactuar con nosotras antecitos del evento entre algún receso el agaral almuerzo después de también va a haber esos espacios ¿de acuerdo? ok 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 Marí nos dice que las afueras de Bogotá es perfecto Paula dice Karen y Gabriela yo seguro voy no sé cuándo lo pueda pagar porque tengo otro viaje antes que tengo que liquidar ahora pero en cuanto pueda lo haré de acuerdo bueno Paula acuérdate que también hay la posibilidad de plan la posibilidad de pagar por cuotas entonces no necesariamente tienes que pagar el 100% ahora simplemente para separar tu cupo y si ustedes pagan hoy el siguiente el siguiente pago va a ser hasta dentro de un mes ¿de acuerdo? lo importante es que pueden pagar digamos que quieres aprovechar para participar en la clase del 14 del 15 entonces pagas el 14 entonces pagas el 14 de enero y ya lo único que se tiene que ajustar son los pagos para que el último pago se haga porque son 7 días antes del inicio del evento que tiene que estar el pago en su totalidad de los eventos en los que vayas a participar ¿de acuerdo? bueno Lilia Cecilia dice definitivamente es una experiencia además de enriquecedora muy divertida gracias gracias chicas juntas son dinamita también dice que vamos a celebrar mi cumpleaños en México con tequila y mariachis bravo 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 ok el sábado el domingo no sé si vaya a estar ahí yo o no vas a estar tú solita después de mi celebración no 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 hoy te cierro en la habitación con candado y lo siento ya puedes celebrar después de antes ni un trago bueno marinos dice si estamos buscando menos preguntas sobre la posibilidad de almorzada en el sitio alguna solución logística ya sea que contratemos un servicio de catering para el sitio obviamente bajo tener que nos digan bueno yo si almuerzo o yo traigo mi almuerzo y podamos tener alguna solución logística porque no queremos que ustedes tengan que salir a recorrerse una hora para buscar un sitio de almuerzo alguna solución logística vamos a tener dependiendo del sitio ya sea que contratemos alguien que nos lleve almuerzo allá o pues para los que los que prefieran llevar su almuerzo pero si no te preocupes que eso lo tenemos muy en cuenta porque si lo vamos a hacer por ejemplo vía La Calera donde no sé el siguiente sitio que vamos a encontrar es a 40 el restaurante es a 40 minutos pues claramente necesitamos solucionar eso entonces no te preocupes que sí lo hemos tenido en cuenta Ana María dice Gabriela sabes que el permitir que se involucren cosas es no estar presentes esta es una oportunidad para estar presentes con nosotros mismos y nuestra sabiduría totalmente de acuerdo Lilia Cecilia dice a ver si nos llegan muy cansadas a México chicas o ya muy relajadas que sería genial de todas formas les voy a tener un shot de tequila para recibirlas está en la ciudad de México qué bueno qué bueno además que no yo sé que los de Barcelona nos van a mandar allá pero mejor dicho sincronizadas sintonizadas y ¿cómo se dice? bueno sí así nos van a mandar de de rechupete ok Alexandra sí ok ya la contesté ok déjenme ver qué más tengo miren lo que dice María dice árbol que está torcido convención intensivo y CG endereza están cambiando los dichos sí sí eh Lilia Cecilia y también María nos dice nos ofrece su apoyo logístico y también decía así de eso yo sé que hay muchas personas en las diferentes ciudades que nos han ofrecido su apoyo logístico muchísimas gracias por por eso también quitar mi cámara por un momento voy a seguir hablando pero sin mi cámara porque creo que estoy teniendo un problema de señal ok 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 bueno ya a ver varias personas nos están diciendo Lilia Cecilia en México María en Bogotá y varias personas me han escrito ofreciendo su apoyo logístico y demás claro que sí en los grupos de Facebook vamos a y les agradezco les agradezco enormemente que se ofrezcan como voluntarios para también para saber los sitios de hospedaje para sitios de guías bueno etcétera etcétera mil y mil gracias también Lilia Cecilia nos dice sí nos va a recomendar sitios para comer para cenar etcétera etcétera bueno bueno Gisera dice yo quiero ir para conocerlas y simplemente vivir la experiencia yo estoy bastante de acuerdo vivir la experiencia sin expectativas concretas lo mejor es disfrutar la experiencia que bueno y dice estoy de acuerdo contigo de acuerdo el día que cumple años Gabriela es el 20 de mayo sí y Ana nos cumple el 24 así que vamos a celebrar hola Luis desde Costa Rica gusto en verte por acá que bueno Luis ¿a qué país vas a ir? yo sé que tú vas a yo sé que tú estás súper confirmada en asistir ¿en qué país vas? Rocío muy bueno todo espero participar también Berenice ok perfecto creo que hemos contestado todas las preguntas todas las preguntas ya simplemente para para cerrar nuevamente reiterar nuestro gran agradecimiento nuestro gran gran agradecimiento a todas las personas que se están inscribiendo que están diciendo sí yo voy yo quiero estar ahí qué rico conocerlas se los agradecemos enormemente nosotros Gabriela ya estamos contando los días para poderlos ver físicamente para darles un abrazo a todos y cada uno de ustedes y para compartir esta experiencia que sabemos va a ser espectacular y no por como bien lo decía Lina María no por las expectativas sino va a ser espectacular por lo que vamos a co-crear como bien lo decía Gabriela entonces va a ser todo un gusto contar con cada uno de ustedes allá nuevamente simplemente reiterarles el 15 de diciembre tenemos la primera clase pre-convención entonces los que estén interesados en asistir ya de una vez empezar este tema la primera clase el 15 de diciembre lo único que tienen que hacer es hacer el primer pago antes de esa fecha para que puedan asistir a esto el 31 de diciembre se incrementan los precios y lo otro que les iba a decir casi se me pasa yo les decía que si ustedes van a invitar más personas van a recibir el 10% del valor de la inscripción o del valor que la otra persona pague siempre y cuando no sea ICG entonces pueden invitar a amigos, familiares personas que ustedes sepan que se pueden beneficiar de esto vamos a hacer charlas al respecto para que las personas que no son ICG como les dije van a tener pre-entrenamiento para que estén en la misma onda que no digan estos de que están hablando van a tener pre-entrenamientos al respecto y el 10% es decir si una persona ustedes invitaron a alguien y paga hoy 400 dólares ustedes reciben 40 dólares que ya sea que lo abonan a la convención de ustedes o si ya pagaron ustedes también su convención pues se los se los giramos a través de Paypal entonces es el 10% por cada persona no ICG que efectivamente se inscriba a la convención ustedes reciben ese 10% y ¿por qué lo hacemos también? pues uno para agradecerles la confianza de promocionarnos pero también porque qué rico que puedan compartir esta experiencia con su pareja o con su hermana su hermano con quien sea entonces qué rico y hay un dicho en inglés que es como entre más mejor no sé no sé cómo se traduciría pero sí the most de Mary no sé the more de Mary eso entonces ese es nuestra ese es nuestro tema de cierre Gabriela mil y mil gracias por estar acá gracias gracias a todos nos vemos nos vemos pronto nos vemos pronto nos vemos el 15 de diciembre a todos un besote un abrazote y ya este abrazo muy prontamente la vuelta a la esquina se los vamos a dar así chao chao bye